La Asociación de Comercio Reunidos de Móstoles, como cada año en vísperas de Navidad, ha llevado a cabo la entrega de premios a los mejores escaparates de la calle Huesca. Los anfitriones han sido la Peña Huesca. Hasta esta céntrica calle de Móstoles han acudido la concejal de Economía del municipio Elena López y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, David Lucas, que también han recibido su particular premio. Estamos en crisis, no tenemos megafonía. Bueno, entonces os pido, vamos a ser breves la entrega de premios porque todo el mundo estamos deseando beber y comer. Entonces vamos a ser muy breves. Os pido silencio para que nos oigamos todos. Todos los que tienen que hablar, ¿vale? No sé por dónde empezar, pero vamos a empezar por las terrazas. En las terrazas hay tres premios. Bueno, en primer lugar voy a agradecer a los representantes del PSOE, al PP, al equipo de gobierno, la asistencia. Quiero dar unas gracias especiales, y además con mucho cariño, a Carlos Tabernero. No pertenece ahora mismo a nada. Está aquí como invitado especial porque esos calendarios que habéis visto, las papeletas, todos los carteles de campaña. Fue una idea de Carlos Tabernero hace muchos años, cuando empezamos el Día de Deportes. Dedicó un par de días altruistamente, y esto ya hace muchos años, a hacer fotografías a la calle. Y a esa fotografía le estamos sacando mucho por brecha, mucho por brecho. Por eso, Carlos, pido que pedí un aplauso para Carlos, que nunca le hemos dado un aplauso. Bien. Bueno, y ahora sin más, vamos a empezar con los premios de las terrazas. En los premios de las terrazas, el jurado lo han formado dos vicepresidentes. La Peña Huesca, como tiene mucho dinero, se permite tener dos vicepresidentes. Los presidentes, los vicepresidentes son Perico, que todos lo conocemos, y Julio, que no sé por dónde anda. Ellos son los responsables de los premios de terrazas y de los premios de hostelería. Quiere decirse que los problemas se los echáis a ellos, que yo no sé nada. Bien. Los premios de terrazas, quiero tener la gentileza que Carlos, como agradecimiento, tú entregues un premio. El premio de terrazas, el tercero, corresponde... Este año no hay placa, por cierto. La crisis y el ayuntamiento no lo dan duro. La Cámara de Comercio tampoco. La única asociación de móstoles que se ha gastado las pelas, ¿sabes quién es? Comercio Ruido. Y bien las pelas. Y nos reciben un puto duro. Pues no hay placa. Estamos en crisis. Gracias que te lo hemos visto. ¿Verdad, Elena? Bien. Pues Carlos va a entregar el tercer premio de las terrazas. Corresponde a la calle Huesca, número 19, primero B. Toma ya. 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 Oye, no me lo esperaba. Ábrelo. Ah, voy a... Si la cosa es lo que hay dentro. La cosa es lo que hay dentro. Con la crisis que hay, poco va a encontrar. A lo mejor tienes que dar dinero. Vale por 10 euros. Muchas gracias. Menos a una piedra. Tienes 30 días para gastarte. Muchas gracias. ¿Cuántos días? 30. Si no, caduca. El segundo premio de terrazas lo va a entregar Saray. Esta es de la Junta Electiva la que lleva las cuentas de Comercio Unido. Y hoy día llevar las cuentas no es fácil. Este premio corresponde al número 2 de la calle Huesca, segundo A. Ábrelo, a ver lo que tienes. A ver si está vacío. Yo no lo abriría. Tampoco pasa nada. Sí, hombre. Uno compite para ganar, no digas. 20, por aquí. 30. Muy bien. Muy bien. Oye, tú tienes 20. Busca ver qué sencilla. Tienes otro más. Tienes que tener... ¿Yo? ¿Yo? ¡Ay! ¡Hachi! A ver. ¿Aquí no le tendrá el coentro? ¡Oye, sacia yo! ¡Terminen de encontrarte 10 euros! Enseñalo, a ver si es verdad. El primer premio. ¡No, 20, 30! ¡Ya tengo pano mal! ¡Ya tengo pano de Tivota, niño! El primer premio de terrazas, el primero, corresponde al 13.3.B. Este premio lo va a entregar una persona que hace un trabajo muy ingrato de comercios reunidos, que lo manda a la tesonera. Es cobrar los recibos de los que no están domiciliados por banco. Ven para acá. Es el trabajo más ingrato. Número 13, tercero B, será segundo B entonces. El jurado lo ha hecho mal. Bueno, entonces no hay otro. Bueno, muchísimas gracias. ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡A los 10, 50! ¡A los 10, 50! ¡Nada! ¿Qué te esperaba? ¡30 euros! ¿Y otro qué hay por aquí? ¡Otro, otro, otro! ¡40! ¡Muchas gracias! Vamos a ver. Sabéis que Comercios Reunidos este año ha hecho una campaña en la prensa muy fuerte. La ha hecho en la televisión, que todavía hay anuncios, muy fuerte. Hemos hecho unos calendarios casi un éxito. Hemos hecho unos sorteos, con esas participaciones, con la lotería, muy bonitas también, todo coordinado. Y mira por dónde, hoy ha salido la lotería, y han aparecido los dos premios. El segundo premio de la Autoridad Nacional era el 53.404. ¿Tienes que ha ir más bajo, Javi? Era el 53.404. Ese premio, como todo el mundo sabéis en las participaciones, llevaba 100 euros. Esos 100 euros van en vales. ¿Por qué en vales? Muy sencillo. Como podéis comprender, ahora que vamos a hacer un horario a la carta... ¡Vamos, Claudio! Ahora que vamos a hacer un horario a la carta, no querremos también que se vaya a los centros comerciales. Se queda en nuestra asociación. Tienen 30 días para gastárselos. Donde quiera, en cualquiera de los comercios asociados. Este premio lo ha dado la cafetería Ollal. Así que, la persona agraciada que tiene el 53.000, que es un cliente... 53.404, si me trae la papeleta, le damos los 100 euros. ¡Muchas gracias! Compruébalo, porque luego no hay enrique la marcha. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en crisis. Lo normal es que la tengas que meter dinero. Para una vez que me toca algo, macho... Los dineros son 100 euros. Y orgulloso de él. ¿Qué, verdad? Cuenta, cuenta. 20... 20... 20... No. 40, 40, 60... Ah, vale. Sí, 10 euros. Tengo testigos. Sí. Muchas gracias. Bien. Mira por dónde hoy han salido todos los premios. Yo decía, si no saliese y se perdiese, los comercios reunidos teníamos para otras. Otras días. Bueno, pues mira aquí, por aquí, la joyería Dublín ha dado el primer premio. El número es... Como siempre. 58.000... 58.268. Este premio lleva 300 euros. Como estamos relacionados con el comercio, y a ver si le apretamos un poco a Elena. Le apretamos que es nuestra concesada. Para apretarlo un poco, que se comprometa allí un poco. Pues va a ser ella quien va a entregar ese premio gordo. El gordo de Navidad. Ya me gustaría a mí estar... Sí, que no, que te presente la papeleta, que compróbalo, ¿eh? Ahí. Ya me gustaría a mí darte el gordo de verdad. Me está diciendo que compruebe la papeleta. Está aquí, papo. ¿Correcto? Correcto, sí. Comprueba ese 300. Sí, hombre. Esto lo guardo porque soy capaz de quitarme otra vez. Y reclamar. Y no me decido yo, de nadie. Así. Ahí, ya. Y empezó a ver. Así. Luego lo hacen para que... Vaya que alguien le ponga... Correcto. ¿Está correcto? Bueno, Elena es nuestra conocejala. Le tenemos cariño, le tenemos aprecio, debatimos con ella. Y como estamos en Navidad, por favor, os pido un poco de silencio. Como estamos en Navidad, queremos hacerle un regalo. Un regalo. No sé si está envenenado o no. Pero queremos que nos lo vean. Pero el regalo es para ti, para el recuerdo. Ponte aquí. Que te lo entrego yo. Que yo nunca entrego premios. A ver... Menos mal que se leen, ¿eh? Bueno, pues lo leo. Ya que me lo ha pedido Paco. Estimada concejal de Economía, doña Elena López Barraya. En nombre de todos nuestros socios nos dirigimos a usted como representante de esta concejalía. No queremos cerrar el año sin agradecer a usted el especial cariño que tiene a la calle Huesca. Nunca decepciona y siempre ha tenido una obreja para escucharnos. En Navidad solemos decir a las personas que nos importan, feliz año nuevo y deseo que tus sueños se hagan realidad. Por nuestra parte no se puede decir que haya sido un año feliz. Hemos sufrido durante todo el año los quebraderos de cabeza de cómo pagar a proveedores y cómo pagar a nuestros empleados. La mayoría con contratos indefinidos. Sin hablar de cómo pagarnos a nosotros mismos, como usted bien sabe, ha sido un año muy largo y duro. Pero nosotros los autónomos y empresarios de Pymes le podemos asegurar que seguiremos creando, inventando e innovando fórmulas para atraer más público. El mismo público que llena las calles de Móstoles. El mismo público que da vida a los barrios. Y el mismo público que contribuye a que se pueda pasear tranquilo. Nos sentimos muy orgullosos de este nuestro público. En nuestras manos está en atraer más público. Lo que no está en nuestras manos, estimada concejal, es el apoyo y estimulación para el comercio tradicional. Eso solo está en sus manos como responsable de esta Concejalía de Economía. Economía que empieza por las familias, sigue por los comercios, los trabajos, las empresas, las comunidades y finalmente llega al Estado. Sabemos que debemos apretarnos el cinturón. Sin duda lo haremos. Entendemos que eso es responsable. Con esa responsabilidad deseamos que nuestros sueños se hagan realidad. Unos sueños muy austeros y sencillos de comprender. Potenciar nuestra zona. Quizás usted, estimada doña Elena López Barraya, puede formar parte de ese sueño.